Por primera vez un prototipo del Maserati Gran Turismo Folgore Full Electric Coupé toma las calles. Con ocasión del Rome y Prix 2022, el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha rodado con el prototipo por el circuito de Fórmula E de la ciudad eterna. El nuevo Gran Turismo será el primer modelo en la historia de Maserati en adoptar soluciones 100% eléctricas. Fabricado en la planta de producción de Mirafiori, llegará al mercado en 2023. Un verdadero icono de la marca que ofrecerá el característico sonido de Maserati, al mismo tiempo que presumirá de soluciones técnicas de vanguardia, prestaciones excepcionales, comodidad y elegancia. A pesar de que el nuevo SUV eléctrico irrumpe en escena acompañado de una nueva variante totalmente eléctrica, este modelo no podrá presumir de ser el primer coche eléctrico de producción en serie comercializado por la icónica firma italiana. Dicho título recaerá sobre el Maserati Gran Turismo. Maserati ha subrayado una vez más que este nuevo modelo, a pesar de ser eléctrico, ofrecerá el característico sonido que tradicionalmente ha emanado de los motores usados por la compañía. El proceso de electrificación de la gama Maserati se completará en el año 2025. La compañía se ha propuesto el objetivo de convertirse en la primera marca italiana de automóviles de lujo en producir modelos totalmente eléctricos. La transformación total de Maserati en una marca eléctrica espera completarse en 2030.